Música 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 Sorranchero, jugador y navegante Ya me voy para nunca más volver Me dejaste sin miedo y sin volante Por el mundo te agachaste a correr Te gusta, gusta bailar y bailar con tu mano Te vas hasta el héroe y quieres más y más Música Música Ya me voy, ya te dejaste en el moño Tu manita no te las puedo quitar Hay momentos que aparece el ceremonio Cuando juegas la cintura pa' bailar Te gusta mucho la vida Baila, compadre, te vas hasta el héroe Y quieres más y más Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡A ver si hay! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah!